Hola, ¿qué tal? Me encuentro en esta ocasión con el ingeniero Antonio Breña. Él es del equipo de ventas de Airequipos del Centro en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Cómo nos hacemos fácil la vida con estos equipos? Bueno, mira, nos hacemos la vida fácil con nuestros equipos porque los equipos Kayser tenemos a la tendencia de ahorrar energía. Con el mismo consumo de energía que en otras marcas. Esa es la ventaja que tenemos. Y sobre todo también, algo que se cuida mucho es el nivel de ruido en la industria. Estos equipos también, nuestra tecnología reduce el nivel de ruido. De hace 12 años, ingeniero, que me comentaba que lleva en la empresa, ¿cómo han cambiado los equipos en cuanto a tecnología, diseño o utilización? Bueno, bien los citas en el diseño. Tienen un diseño ya más ergonómico, al decirte más ergonómico, vienen más pequeños, más eficientes, propiamente. Y con bondades en lo que es la automatización, vamos a decir, para hacer una automatización con tus sistemas de aire comprimido o en tu cuarto aire comprimido. Sí, esto nos ayuda para estar evaluando con puntualidad el consumo de kilowatts, consumo de aire comprimido y cómo está trabajando en sitio de estación. Claro. Sabemos que tienen equipos verdaderamente avanzados con última tecnología porque justamente aquí atrás tenemos un reconocimiento que les otorgaron como proveedores de excelencia. ¿Cómo es esto, ingeniero? Platíquenos, por favor. Bueno, mira, el reconocimiento que nos dan es porque pertenecemos al Clauto, automotriz, y eso nos ayuda y nos abre la puerta que estamos certificados para obviamente brindar estas tecnologías a la industria que está llegando ahora sí que a nuestra zona. Y de que nuestros equipos son confiables y hay un respaldo total, un respaldo total tanto de la misma máquina o del mismo equipo como de nuestros servicios post-venta. Claro. Ingeniero Breña, muchísimas gracias por su tiempo y nosotros nos vemos en la próxima cápsula.